Mis amigos, sexta fecha de la Eurocopa y hoy hay sorpresas, muchas mejoras, bueno algunas y tenemos la primer mejora o mejor dicho la segunda mejora Make Your Mark de este evento. Vamos a ver, acompáñenme. Mis amigos, las monedas más baratas del mercado están en un solo clic de tu alcance. Busca el link en la descripción y accede a ellas de manera instantánea. Además, usando el código de descuento CGW obtendrás ahora un 6% de descuento. Ya lo sabes, Yousenbae, la mejor página para comprar monedas. Comenzamos rápidamente con Cap de Vila ya que España le ganó 1-0 a Italia. Un resultado que a mi gusto hubiera sido aún más, ¿verdad? Hubiera sido más abultado, pero España pues perdonó muchas ocasiones, ¿verdad? Lo que importa aquí chicos es que con este gol de España, suma 4 y con estos 4 goles Cap de Vila obtendrá su segunda mejora. En este caso es ya sea un Playstyle Plus o una estadística de 99 que yo creo que le van a poner su cuarto Playstyle Plus, ¿verdad? A Cap de Vila. Entonces al ratito Cap de Vila va a tener 4 Playstyle Plus. Así nada más, así nada menos. Ok chicos, muy bien por Cap de Vila. Vámonos con Dinatale que en este caso Italia perdió y bueno, con esta derrota no suma nada chicos. Hay que recordar que suma o que lleva mejor dicho dos goles en esta competencia. Vamos a ver si contra Croacia puede meter esos dos goles que le faltan para su siguiente mejora de Dinatale. Van contra Croacia, ojo. Y luego tenemos aquí la primer mejora de Gerrard que si Inglaterra empató, ¿vale? Bien, empató contra Dinamarca. Con este gol suma 2, entonces significa que Steven Gerrard tendrá media 97. Recordemos que Gerrard está en el pase de temporada, ¿verdad? Junto con Toni Kroos fin de una era si no me equivoco, ¿vale? Chicos, importante, Gerrard será media 97 al ratito. Siguiente carta, el señor Schmeichel. Lo mismo chicos, misma situación, aunque empató Dinamarca, suma dos goles en el tracker. Por lo tanto, Schmeichel será media 97. Muy bien. Y vámonos con Vidic, chicos. Vidic, pues suma su primer gol en esta aventura, ¿verdad? En el empate, uno por uno, Eslovenia-Servia, ¿verdad? Suma su primer gol. Vamos a ver si el último partido de esta fase de grupos consigue ese segundo gol para su primer mejora, chicos. Vamos a ver cómo le va. Rápidamente, vámonos con los Pat... Con los Patu Glori, perdón. Patu Glori. Y bueno, amigos, Kiesa, pues lamentablemente no suma victorias. Recordemos que aquí las condiciones son de victorias y que gane cuartos, ¿verdad? Son las siguientes mejoras, las siguientes condiciones, chicos. Y bueno, con esta derrota, F, ¿no? No suma ninguna victoria. Vamos a ver qué ocurre contra Croacia. De momento, Kiesa se queda con media 96. Esta mejora ya la tiene, ¿eh? Ya la tenía desde la jornada, bueno, sí, desde la jornada pasada, ¿verdad? Vámonos con Christensen. En este caso es lo mismo, chicos. Christensen no ha obtenido ninguna mejora. Sigue con su media de 93, es decir, de su versión base. Vamos a ver si gana su próximo encuentro. De momento, nada para Christensen. Dani Olmo, bien, ¿no? Suma su segunda victoria con una victoria más contra Albania. Ya tendrá su cuarto play, está el plus, ¿verdad? Así que vamos a ver. Ojalá que gane España. En el caso de Gómez, lo mismo tiene un empate. Hay que juntar tres victorias. Nada más y nada menos. Se queda, ¿vale? Sigue con su media 95, no mejora. En el caso de Luki, bueno, de mal y de malas, chicos. No ha obtenido ninguna mejora porque, sencillamente, Serbia no ha ganado ningún partido. Sigue con su media de 91, la carta base. En el caso de Oblak, lo mismo, chicos. No hay victorias para Eslovenia. Seguimos con la misma media, 96. Pedri, chicos, lo mismo que Dani Olmo, ¿no? Paso perfecto. Si cierra la fase de grupos con una victoria ante Albania, tendrá su cuarto play, está el plus. Muy bien. Sí es cuarto, ¿verdad? Sí, cuarto play, está el plus. Perfecto. Vámonos con Pickford. En el caso de Pickford, bueno, lo mismo, ¿no? Tenemos que ganar, ¿vale? En este caso tenemos una victoria. Nos faltan dos. Vamos a ver cómo le va Inglaterra, que está jugando bastante irregular, la verdad, ¿no? Ahí le falta Inglaterra, ¿no? En el mismo caso de Saka, chicos. En el mismo caso de Saka, tiene que ganar. Tiene que ganar Inglaterra para sumar ahí esas victorias y aspirar a su cuarto play, está el plus. Que muy importante, chicos. Yo no dudo que Inglaterra pase a cuartos de final. Tiene que ganar cuartos de final. Y a lo mejor en ese partido, pues, pueda conseguir su tercera victoria. Entonces, ahí se sumarían las mejoras, ¿vale? Tanto Playstyle Plus adicional como sumas uno por ganar cuartos. Pero bueno, no hay que adelantarnos. Simplemente es un contexto de lo que podría pasar, ¿verdad? Excelente. En el caso de Vicario, pues, Italia perdió. Lo mismo, hay que ganar. Nos urge ganar, chicos. No hay más que una victoria y una mejora de más uno, que es la de 93. En el caso de Vlahovic, pues, nada para él, porque aún no consigue su primera victoria, chicos. No ha conseguido su primera victoria. Vamos a ver si el último encuentro contra Dinamarca lo gana Serbia, ¿verdad? Para que tenga, aunque sumas uno, Vlahovic. Pasamos con K-Waker. En el mismo caso que Saka y compañía, tiene que ganar, ¿vale? Tiene que ganar Inglaterra para sumar victorias y aspirar a su cuarto Playstyle Plus. Y ya está, chicos. Vámonos con las cartas Make Your Mark. Comenzamos rápidamente con el señor Va, que, bueno, tiene dos apariciones. De momento es lo único, ya que no ha tenido porterías a cero, ¿verdad? Recordemos que él ya tiene su mejora de química porque ya debutó. Muy bien. Dimarco, muchachos. Aquí un detalle. En el video anterior que hablé de Dimarco, no me fijé y pensé, tenía la idea de que Dimarco era defensa izquierda y no, es medio izquierdo. Entonces, la condición de mejora es goles o asistencias. Hay una disculpa. Igual, gracias por avisarme en los comentarios, chicos. Muchas gracias. De momento, él tiene dos apariciones y, bueno, ya debutó. Le faltan goles o asistencias, ¿verdad? Vamos a ver cómo le va en el último encuentro. En el caso de Illich, muchachos, él el día de hoy sumó aparición. Claro que sí. Y además dio una asistencia en el empate de uno a uno. ¿Ok? Eslovenia uno, perdón. Serbia uno. ¿Ok, chicos? Muy importante. Lleva una asistencia. Con un gol u otra asistencia, pues ya tendría su mejora de más uno, ¿verdad? Muy bien. Pasamos con Lenormand. Chicos, primer carta, Make Your Mark, que va a tener su segunda mejora, en este caso, por tener dos porterías a cero. Muy importante. ¿Ok, chicos? Lenormand será media 93. Excelente. ¿Qué le falta? Pues que siga jugando, ¿verdad? Que complete sus cinco apariciones. Es titular. Entonces, yo creo que va por buen camino Lenormand. Muy bien. En el caso de Nico Williams, él tuvo su segunda aparición también. Lamentablemente no ha hecho gol ni ha dado asistencia. El día de hoy le dio al travesaño, ¿verdad, chicos? Creo que ahí hubo un trallazo que pegó un travesaño, lamentablemente. Pero bueno, Nico Williams está jugando muy bien. No dudo que en un futuro no lejano meta su gol o dé una asistencia. De momento, se queda como está. Química completa. Mea 95, chicos. Y dos apariciones. En el caso de Palmer, Cole Palmer, no ha jugado. No ha debutado. No ha jugado. No hay nada para Palmer. Se queda con Mea 96. Nada para él. Tristemente, los jugadores de Inglaterra en el Make Your Mark no han debutado. No han jugado. Lamentable. Sesco, chicos. Sesco tiene su segunda aparición y nada más. No ha hecho gol y tampoco ha dado asistencia. En el caso de Tony, como te lo comentaba, pues lo mismo que Palmer. No ha debutado, no ha jugado, no ha hecho nada. Pues vamos a ver si en un futuro no lejano le dan minutos a ambos jugadores ingleses, ¿verdad? Muy bien. Amigos, recordemos que el día de hoy comienza la Copa América y el resumen de este evento lo tendrán cada noche, ¿vale? Comenzando desde el sábado, ¿ok? Porque hoy se juega el partido Argentina contra Canadá. Mañana me parece es Chile contra... No me acuerdo contra quién va, pero no se me hace coherente hacer un video por cada partido. Mejor hacemos un video englobando esos cuatro encuentros y lo subimos el sábado, ¿verdad? De todas maneras, tendrán el resumen el día de hoy de ese encuentro y también las mejoras que puedan ocurrir o el avance de cada jugador, ¿verdad? Muy bien. Perfecto. Entonces, Copa América comienza hoy junto con su resumen. Muy bien. Y amigos, como estamos de fiesta porque la Copa América va a comenzar, en este video apareció una palabra secreta. Tienes que buscarla, ¿ok? Las personas que comenten la palabra secreta van a participar por un sorteo de mil FC Points. Es muy importante que la gente que encuentra esa palabra ponga la palabra correcta y también me ponga su Instagram, por favor. Coméntame la palabra y tu Instagram para que yo te pueda contactar. Es muy importante, por favor, que tengas PayPal o clave interbancaria porque de repente me dicen, no, es que no tengo PayPal, es que no, ¿cómo te doy el dinero? ¿Cómo te doy tu dinero si no tienes PayPal? O sea, ¿cómo te doy tu dinero? Entonces, muy importante, chicos, por favor, si van a participar en sorteos de así, de los míos o de cualquier streamer o de cualquier persona, tengan PayPal o tengan una clave interbancaria sino cómo les mando su dinero. ¿No, chicos? Por favor, muy importante, participen y busquen la palabra secreta. Va a aparecer por ahí, no sé si va a estar chiquita, no sé si va a estar grandota, pero ahí va a aparecer una palabra en el video. ¿Dónde? ¿Quién sabe? ¿Cuándo? Ahí búscale a tu cabrón. Yo me despido, muchachos, muchas gracias por apoyar el video, gracias a los miembros por sumarse a este proyecto y nos vemos en la próxima. Deja tu like y comenta aquí abajo la palabra secreta. ¡Vámonos! 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 ¡Gracias!